Estamos de vuelta en zona deportiva, recuerda que amortiguores K y B son los mejores del mundo, los consigues al mejor precio y con garantía fábrica en un solo punto que es Figue Partes, el punto de repuestos. Puedes buscar tu tienda más cercana de Figue Partes en Waze. Con amortiguores K y B y con Figue Partes nos vamos a la segunda parte de la entrevista que hicimos con el mediocampista de comunicaciones, Rodrigo Sarabia. Este segmento es presentado por Figue Partes. Bueno, tuviste una exitosa, digamos, etapa universitaria, tanto así que pues sos drafteado en la MLS. Te hubiera gustado, seguramente estás buscando un segundo capítulo en el fútbol en el extranjero, más oportunidad en ese primer paso por la MLS. Me hubiera, hay veces que pienso y me hubiera gustado, la verdad que mis papás influyeron mucho en irme a la universidad y yo te soy sincero, yo me quise quedar, pero a la misma vez ellos tenían mucha razón en qué pasa si me lesiono y ya no puedo jugar. Sí. Tengo el diploma ahí de backup, por así decirlo. Claro, por supuesto, ya tenés una, ya sos un profesional. Exacto, pero hoy por hoy te digo, esos tres años y medio en la universidad siento que no crecí tanto como hubiera crecido en el fútbol profesional. Sí, es increíble lo que, estoy seguro que hoy te sentirías con mucha más confianza regresando a la MLS después de este paso ya por comunicaciones que los tres años y medio en College Soccer, totalmente. Pero a la misma vez me pongo a pensar que no sé si me hubiera, no sé si hubiera jugado en la MLS quedándome acá. Claro. Entonces es de hacer un balance y de ver las cosas positivas y pues ya, eso es lo que hice, eso fue lo que decidí y en su momento yo creí que era lo mejor. Entonces a darle, ya no se puede regresar, ¿verdad? Claro. Y bueno, venís aquí a comunicaciones, Municipal también estaba detrás tuyo, entiendo pues tal vez el tema de Willy jaló mucho porque justamente fue parte de tu formación, entonces sentías tal vez más cómodo el tema de comunicaciones por Willy y entonces al final eso inclina la balanza con los cremas que es el equipo con el que ahora estás. Mira, Willy, como vos lo dijiste, me formó en Futeca y él después de que yo me voy a la universidad y él siempre estuvo en contacto conmigo constantemente, él siempre estuvo en los cremas y constantemente él estaba platicándome que cómo estaba, que si mi situación estaba bien, que si había una oportunidad que me viniera acá, que el club me abría las puertas, Municipal lo hizo por ciertos momentos, pero cuando yo decido venirme, Municipal no me abrió las puertas tanto como comunicaciones. ¿Fueron más determinados, digamos, en...? Como que dudaban un poco, Martín, Martín Plachot me habló y me dijo que cómo estaba mi situación, yo se lo comenté, pero no los vi tan seguros y tan decididos a ir por mí que como comunicaciones. Al final del día fue compra, fue una compra que se hizo una transferencia y según lo que yo tengo entendido fue que Municipal nunca se atrevió a dar ese paso. Bueno. Después de ahí comunicaciones me abrió las puertas y la verdad que hasta hoy estoy agradecido con ellos porque me dieron la oportunidad de venir acá y es un club exitoso, ¿no? Estuviste muy cerca de ser campeón en ese primer torneo, siempre en la final, pero bueno, ahí está. La expectativa es solo ser campeón, robar las cremas, cualquier otro desenlace es fracaso. Esa es la presión que uno, que estar en los clubes más grandes, pues esa es la presión, ¿no? De aquí hasta en China, pues el club más grande siempre tiene que ser campeón y no hay otra, no hay otra expectativa. Pero me imagino que el retorno de la selección y de esa actividad internacional, obviamente, genera más expectativa de poder regresar al extranjero pronto. Claro, sí. Esa yo creo que es la vitrina más grande que en nuestro caso los guatemaltecos tienen. Sí. Exponerse a nivel internacional, que nos hayan quitado conca Champions, que nos hayan quitado selección. Entonces esas dos vitrinas internacionales, el fútbol de Guatemala no es visto. Sí. Vos lo sabes, todo el mundo lo sabe. Entonces la única manera que uno se expone, un jugador guatemalteco se expone, es jugando con selección o en conca Champions, si te va muy bien, obviamente. Entonces es una de las razones por las cuales yo creo que muchos jugadores guatemaltecos que estaban en el extranjero se vienen. La selección era, hay veces que uno no se pone a pensar qué tan grande es la selección. La selección es grande en todos los países, es enorme. Es, es como te digo, la vitrina más grande. Entonces si vos no tenés esa vitrina, no vales como joder, no vales lo mismo a tenerla, ¿me explico? Entonces, pues ahorita primeramente Dios, en mi caso, se me dio alguna oportunidad en el extranjero como para, para dar ese salto otra vez y, y, y quitarme esa espinita, ¿no? Porque, quiera que no, en el extranjero, en Estados Unidos, en Suecia, no, no tuve mucha participación como la quise haber tenido y, y, y estando ahí, sé que, sé que, sé que, sé que lo, o sea, sé que puedo. Entonces, solo es de seguir buscando y de seguir esforzándome. Y, y el talento está, Rodrigo, y seguramente con, con la, con el pasar de los años, la madurez que ya adquiriste aquí también y, y las vitrinas estas que hablamos, pronto se, se volverá a presentar una oportunidad. Muchísimos éxitos. Gracias, muchísimas gracias. Un gusto conocerte. Un gusto, igualmente a vos. Y gracias por el tiempo con nosotros. Gracias. Este segmento fue presentado por FIGEPARTES.